Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me quiso querer Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí, trataré de vivir mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de vivir mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Gracias! Lo givingo mi amor Gracias.